Aquí hay gente que no están vacunados ni con la segunda y ya está Raquel Peña hablando de la tercera dosis. Coño, ¿y qué es? Está bueno el negocio, Raquelita. Coño, digo yo, digo yo, cuánto afán por la salud. Ay, mi pueblo se va a morir. Hay tercera dosis. Ay, mi pueblo que yo lo quiero, coño. ¿Y dónde estaba Raquelita que yo la conocía antes? Raquelita, Raquelita. Cuánto amor por este pueblo, Chichi. Ay, qué bonita, mamá. Saulo, ven, Saulo, para que te ponga la tercera dosis. En ninguna parte del mundo han puesto eso. Y esta mujer se despachan con decir que la tercera dosis. Diablo, coño. Eso se llama una mujer que le duele el país, que le duele la salud. A mí no me van a poner tercera dosis. Yo apoyé la primera y la segunda. Ahora, lo que yo voy a hacer es que hablan el país con los protocolos necesarios. No es lo loco. Y el que no lleve los protocolos, que le ceden el negocio y que le pongan una multa. No es loco. 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 No es loco.